Queridos hermanos, es el Señor el que nos habla a través de esta palabra divina, invitándonos a abrir nuestro corazón. Hay un estado místico llamado trasverberación. Es aquel que se deja tocar por el fuego divino en ese su corazón y se deja llevar de la fuerza grande del amor de Dios para hacer cosas que llamamos a veces imposibles. Y esas cosas imposibles son los prodigios divinos del Señor que en nuestro caminar cotidiano Él se hace presente. Y allí donde tú no ves salida, allí el Señor te invita para que en la fe puedas encontrar lo imposible. Es la lámpara de la que hoy nos habla el Señor. No puedes meter la luz debajo de un cajón. Tiene que ser para que ilumine y quite la oscuridad. ¿De cuál oscuridad habla el Señor? Señor, de la oscuridad de nuestra vida interior, cuando nos dejamos llevar por situaciones estultas que no corresponden a la gracia de la salvación en el amor. Decía uno de los santos, el Padre Pío, que la obediencia es totalmente virtud y la virtud es bien y el bien es amor y el amor es Dios y en Dios encontramos paraíso. Con esa dimensión espiritual usted puede entender cómo los discípulos caminaron, cómo Esdras y Nehemias supieron estar en el cautiverio allí en Babilonia y cómo intrépidamente ellos motivaron para que el templo no decayera. Y cómo invitaban a la gente a colocar el granito de arena para ser fieles al Señor, para edificarle la casa a Él, para no dejar caer su tienda. Priscila y Aquila eran esposos y fueron amigos de Pablo y ellos eran carperos. Ellos tenían también lo mismo que Pablo que se dedicó a hacer carpas, carpas y tiendas. Y en esas carpas y tiendas Aquila y Priscila entendieron que en el amor de Dios había que cultivarnos y teníamos que ser epafroditas, es decir, hermanos en la fe. Y ser hermanos en la fe es tener un lazo fuerte de amor, de amistad, de entrega, de solidaridad, de aquello que el mundo de hoy necesita. Sentir que alguien tenga pesar y sufra con el que sufre y aquel que siente gozo inefable con el que goza. Nos decía el evangelio de ayer que ilumina toda la semana, invitándonos a erradicar la envidia. Esa envidia que no deja crecer, que daña y carcome el corazón del ser humano. Y nos colocaba tan bello ejemplo, el hombre que sale a mirar quién puede trabajar en la viña, los contrata por un denario. Y después sale a horas y a deshoras impertinentes para decirle incluso al que estaba sin trabajo, venga, trabaje en mi viña y yo le pagaré. Y cuando los primeros ven que le pagan a los últimos igual que a ellos, sienten envidia. Y el dueño de la viña se enfada y lo incordian los demás, diciéndole, mira, cómo es posible que le estés pagando a ellos igual que a nosotros. Y la respuesta no se hizo esperar en los labios del amo. Y es que acaso yo no puedo hacer lo que yo quiera, yo no le he espaltado a la justicia, les he pagado a ustedes lo mismo que a ellos. ¿Por qué sienten pesar, ira y rabia? Porque yo hago justicia. Nosotros a veces cargamos esas situaciones de apariencias y por eso desechamos a la gente, por eso nosotros nos volvemos simplemente de etiqueta. Etiquetas que no sirven para nada, etiquetas que no invitan sino a rotularnos de una manera tan triste que nos hace pisotear el templo vivo del Espíritu Santo. Estamos viviendo un mundo secularizado, un mundo donde también se nos invita en la fe. No le tenga miedo a eso, no le tenga miedo a que las cosas no caminen como deben ser. Salga usted y dé testimonio de lo que tiene que hacer. Sea usted edificante, sea verdadero maestro y maestro no es el que enseña, sino el que coloca situaciones para que otros las puedan validar. Y si esa es la valida y dice, sí, quiero seguir el ejemplo de Julano, maravilloso, su ejemplo cunde. Y ese ejemplo es el que recoge semillas de amor y de santidad. El Evangelio es grande, la palabra de Dios es sincera, es una palabra fuerte porque es una espada de doble filo. El Evangelio busca la justicia, busca la justicia, el amor, la virtud, el bien para encontrar a Dios y el paraíso entre nosotros. El paraíso no es simplemente el de Adán y Eva, el paraíso es tu vida. Cuando la descubres con amor, cuando la llevas con santidad, cuando reconoces tus faltas y limitaciones, cuando sabes que si te equivocaste tienes la oportunidad para pedir perdón. Qué difícil es el perdón, de las cosas más duras que hay es pedir perdón, porque pedir perdón es humillación. Pero cuando usted se humilla, cuando se anonada, cuando se rebaja, eso se llama kénosis. Tenga la kénosis, tenga la kénosis, sea capaz de bajarse de ese árbol donde se subió. Mire, por ejemplo, Jesús hace bajar del árbol a aquel engreído que quiso tal vez mirarlo así a ver quién era el que pasaba. Y el que pasaba era Jesús. Y qué bueno dejarse ver usted por Jesús. Y qué bueno usted decir, Señor, tocaste mi vida hoy en esta Eucaristía. Salgo nuevo y renovado, salgo contento, pletórico, porque tu palabra es perfume de amor. En ella encuentro justicia, en ella encuentro solidaridad, en ella encuentro paciencia, es decir, entrar en ataracia, imperturbabilidad, déjate tocar por el Señor. Muchos en situaciones caóticas y difíciles tiramos de pronto la toalla. Y decimos, no, esto no. Y recuerde a Moisés, cuando Moisés oraba y levantaba las manos y se sentía cansado de ver que no podía más. Bajaba las manos y dice la Sagrada Escritura, cuando bajaba las manos se bajaba el ánimo. Y si se baja el ánimo se pierde la fe, y si se pierde la fe no hay nada. Usted en las dificultades. Hay alguien que le tiene que decir al otro cuando está llorando, no llore. Cuando está triste, deje eso. Y alguien dirá, pero es que no comprende mi dolor. Pero usted, ¿por qué es tan duro? No, no, es que qué tal que nos pongamos a llorar los dos. A uno le pasa como sacerdote. La gente dice cosas, y tienen razón, que los médicos y los curas somos muy duros. Y ¿sabe qué? Yo les digo, tienen razón. Porque es que mire, y pregunta uno, oíste, ¿y por qué crees que somos tan duros? Ah, no, entierran la gente y ellos como que no, como que no les da nada. Y el médico, ah, no, sale muy tranquilo. Que no, que el paciente cree que hoy es el último día. Y entonces uno dice, el que lo vea uno, ay, pero qué tranquilidad. Pero mire, nos siente dolor. Claro que sí sentimos dolor, sino que no nos podemos poner a llorar con todo el mundo. Ustedes se imaginan cada vez en un entierro, yo llorando. Pues increíble. Padre, usted y todos los sacerdotes celebramos los entierros. Acompañamos el dolor. ¿Cómo le parece yo aquí? Ay, ay, ay. Y dice, ay, no, padre, así no puede celebrar. Usted no puede celebrar llorando. Usted tiene que ser la lámpara, esto que dice el Evangelio. Lámpara, lámpara, la lámpara. Y la lámpara traspasa la oscuridad. Por eso la trasverberación traspasa el corazón de aquel que se deja tocar. Y los místicos como Santa Teresa de Jesús sintieron esa trasverberación. Se dejaron tocar por el Señor. Déjate tocar por él. Y con esa dimensión espiritual tú puedes llegar a acercarte a los demás. Y ellos encuentran bálsamo suave en tu presencia divina. Porque tu presencia no es la tuya. Es la de Jesús que va ahí a tu lado y te va acompañando. Padre, a mí me va tan mal. Cada vez que yo le pido cosas al Señor no me las da. No es que el Señor no es simplemente Señor por dar cosas. El Señor es el Señor. Al Señor se le pide si Él la da bien, si no, de pronto tiene otros planes para ti. Y esos planes son divinos. Entonces, dejémonos tocar por el Señor y quiero terminar esta homilía diciendo lo que nos coloca el libro. La lámpara se pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Y esa lámpara si la llevas tú, en ti verán la luz. Y esa lámpara se pone en la luz. Gracias por ver el video